¡Suscríbete al canal! Estoy bien, gracias por preguntar Ha sido un poco duro olvidar Pero oye, no me duele más tu ausencia Ya no siento frío y por fin sonrió Supo de ver que tú estás muy mal Empieces a llorar porque es muy tarde No me tomes de la mano y ten vergüenza Todo está olvidado, yo ya no te amo Te juro que has dejado de importarme Ahora no es mi problema lo que te pase Renunciaste ya mi amor Cuando no es más que amarte Me perdiste, yo te dije que te amaba Y lo entendiste, hoy ya no me parte el alma Verte triste y escuchar decir que me amas Ya no me provoca nada Me perdiste, yo te dije que te amaba Y solo te fuiste, riéndote de mi desgracia Solo dijiste nunca volveré Y hoy no encuentro lo que abandonaste ayer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me perdiste Yo te dije que te amaba y no entendiste Hoy ya no me parte el alma verte triste y escuchar decir Si te amas ya no me provoca nada Me perdiste Yo te dije que te amaba y solo fuiste Riendote de mi desgracia, solo dijiste nunca volveré Y hoy no encuentras lo que abandonaste ayer Riendote de mi desgracia, solo dijiste nunca volveré Riendote de mi desgracia, solo dijiste nunca volveré